Ritmo, color y primavera Ha llegado el momento de los premios Tito Sueldo, Tito Seguimos robando No se puede creer, bueno Bueno, vamos a arrancar tenemos Ritmo, color y primavera Mejor programa pedagógico El nominado es El show de los chicos Canal 10, Radiovisión Zona Sur Mejor programa pedagógico Grupí, hola chico Buenas tardes a todos los que nos están mirando Y a los niños se están mirando también Primero yo quiero contar un saludo a toda la gente linda Que nos están mirando Pero vos también te vienes demandar a la gente fea Porque hay mucha gente fea A los gorditos también A todos los rubios A los negritos A todos los que nos están mirando Vamos a aprender como podemos ayudar a mamá en casa Cuando ella no está Siempre tenemos que traer Podemos ayudar El bañal hermanito lo traemos así Suavecito, despacito Le ponemos Le ponemos Extraordinario Hay muchas sospechas Es todo muy turbio Todo lo que rodea El auto Está flojo de papeles No se sabe donde vive No se sabe nada Atención Tito Sueldo Acaba de ser abuelo Información Podemos aclarar ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Virutita Perdón ¿Está Anacleto y Virut? Esperá Esto es transparente Anacleto vení por favor Vení, vení Vení, vení ¿Qué te dije? Premio Tito Sueldo Lo que me dijiste ¿Qué me vas a traer? Oiga ¿Qué es el? No Perdón No Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo ahí? Por favor Sin eso, chicos Esto me colgué Del cable Bueno, señores y señores Hay publicidad Vamos a la otra Otro nominado Mejor publicidad en el cable El nominado Tito Es Del cielo al infierno No, ese es mejor Villar Internacional El otro Vamos a la otra De avisar Tomasito Showtime Perdón Showtime Canal 100 ¿Cuántas nominaciones tiene? Pará, pará ¿Cuántas nominaciones tiene? Este recién sobre de todos lados Bueno, ojalá Mejor publicidad en cable Muy bien ¿Estás bien, Alejandro? ¿Qué te pasa? A ver A ver Dame, dame Ay, no Te dije que vayas a los odontólogos a tiempo Y vos hacés mi caso Andando a los odontólogos No espero que se te venga a pedazos toda la dentadura Odontóloga Laura Morales ¡Oh! Venga, si se ve Una versión breve De los premios Tito Sueldo Queremos agradecer mucho A Milutita y a Anacleto Un fuerte aplauso ¡Excelente! ¡Excelente! Señoraietas Para mi presión María Luis Teresa Bien Para mi presentación Maar